Sistema Informativo Tabasco presenta el avance informativo Con el registro de una gran asistencia, el gobierno municipal de centro llevó a cabo las brigadas de la salud que en esta ocasión se desarrollaron en el Parque Juárez, esto como parte de las acciones del programa Tu Salud es el centro cuyo objetivo es la atención y el cuidado preventivo para una vida sana. Para resguardar el orden público e interés social en el proceso de revocación de mandato del presidente de la República el gobierno del estado dio a conocer que se suspende la venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas en todo el estado de Tabasco el domingo 10 de abril, fecha en la que se llevará a cabo esta jornada democrática. Derivado de las intensas lluvias por el Frente Frío número 41, se registró esta mañana la formación de vados en la carretera federal Villahermosa-Tiapa Asimismo, se ha informado a la ciudadanía que el paso a vehículos compactos está suspendido en la zona como medida preventiva. Lluvias de fuertes e intensas se esperan para este viernes en Tabasco, producto del Frente Frío número 41. Sistema Informativo Tabasco presentó el avance informativo. Apocalipsis Apocalipsis Gracias.